8 de noviembre del 2023. Esto queda como prueba para que vean que la máquina del municipio es la que es cómplice del martillero Andrés II González Ruhm. Esto queda como prueba para que después nos digan que no. Esto queda como prueba. La máquina del municipio Cómplice del martillero Andrés II González Ruhm. No puede trabajar en una propiedad privada de una máquina del municipio. Esto queda como prueba. Cómplice del martillero Andrés II González Ruhm. Cómplice del martillero Andrés II González Ruhm. Cómplice del martillero Andrés II González Ruhm. Cómplice del martillero Andrés III González Ruhm.